Bienvenidos a Los Nuevos, tenemos dos grupos, dos chicas y uno de los grupos que se se integra otra vez, estamos bien contentos, esperamos que así sea, así que le damos la bienvenida, tenemos aquí al grupito de Episcopal nuevamente, así que esperamos seguir trabajando, tuvimos conversando y aquellas escuelas que llevan tiempo, Ilene sabe, que fue una de las escuelas fundadoras igual que Carvin y Santa Rosa, tenemos aquí a Carvin School, para beneficio de ustedes que los conozcan, y a la moderadora Ilene, tenemos a los chicos de Santa Rosa, la moderadora Vicky se excusó hoy, pero está la presidenta y el grupo completo, tenemos entonces a dos chicas que se integran universitarias, que vienen desde Lejito, desde Río Grande, Canómana, porque ellas empezaron a ayudarnos en la iniciativa de World Learning, que muchos de ustedes de las escuelas estuvieron participando, y de ahí pues ellas les gustó lo que hacía el club, Sabiel estaba allí full time y les explicaba tanto y tanto que ellas dijeron vuelta allá, así que, y están aquí con nosotros, así que ellas son de Pedro Falú y Pedro Falú fue una de las escuelas que ustedes también saben que estuvo mucho tiempo y de ahí unos cuantos estudiantes, inclusive Natasha, que trabaja aquí ahora, una de las escuelas bien activas, antes de que la maestra obviamente se retirara, que nos ayudó mucho, tenemos a Iliana, que es una de nuestras mentoras, igual que Sabiel, que son universitarios ya, ya mismo voy a decir que son empleados profesionales jóvenes, ya ellos no, ya ellos están como que caen en la otra categoría, que siempre nos ayudan a fortalecer y a darle consejo a los jóvenes que están comenzando, así que, gracias amiguita, y posiblemente se integre en otros universitarios, este Ismael que trabaja aquí y Natasha, un poquito más en la tarde para compartir con nosotros y saber la actividad nueva. Así que yo soy Marta, para beneficio de las chicas que yo me presenté con ellas, soy la persona que está encargada a nivel de aquí de Fondos Unidos de trabajar con el grupo, pero, eh, Sabiel y Iliana, eh, siempre están ayudándome, y Sabiel es el que le va a enviar todos los comunicados, la información, cualquier duda, pregunta que usted tenga de una actividad, de qué tiene que llevar, qué tiene que hacer, de cómo acceder a la fanpage, eh, y todas las actividades, que quiera fotos, videos, para ustedes publicarlo en sus newsletters también, o que tenga algo nuevo, una escuela, alguien que se le haya acercado, que necesite ahora, Sabiel, es más importante que yo, así que llaman a Sabiel, y Sabiel con mucho gusto, Sabiel conoce del grupo y de Fondos Unidos, en general, él es un excelente portavoz, eh, quiero, vamos a tocar varias cositas, brevemente, por eso empecé bastante, más puntual que otras veces, no a las tres y media, pero empecé más, porque vamos a tratar de terminar lo antes posible, ya que hay escuelas que tienen compromiso y llegaron temprano, vamos a estar aquí hablando un poco, que vean un poco de las fotos, no vamos a verlo todo, para beneficio de los que no pudieron estar en la actividad, vieran cómo se realizan las actividades, tengan unidad de qué tipo de actividades y cómo se trabajan, y en agradecimiento a los que estuvieron participando, vean cómo fue el fruto de la actividad. La actividad fue Comparte tu Closet, fue súper buena, súper exitosa, tuvimos mucha actividad, mucha participación de las agencias, de los indicados que llevamos, tuvo bien, bien buena. Ahí tenemos una reseña de fotos y videos, y también vamos a estar presentando dos o tres fotos y hablando un poquitito de lo del apoyo que nos dieron con Board Learning. Vamos a hablar de la próxima actividad, que ese es el tema principal, en consenso con ustedes, que qué es lo que quieren hacer. Vamos a hablar un poquito de los formularios, necesito los formularios, cuota, camisa, las tengo ahí para la venta, y los pins, obviamente según los pins están incluidos con la formica de la membresía, ¿ok? Cada uno tiene uno. El calendario de las reuniones nuevas, revíselo, ahí está todo. Cuando hay un cambio, ya se los dejo saber, pero mientras tanto, eso es lo que vamos a estar trabajando. Vamos a hablar del informe de las actividades, aquel que no tenga el formulario que se llena de las actividades, hay que llenarlo, se lo voy a hacer llegar, y vamos a estar hablando de otros puntos de identificar a los jóvenes para que estén mano a mano colaborando con Xavier y con mi y con Liliana en las actividades que vamos a estar llevando a cabo, sobre todo en esta próxima de diciembre. Aquí hay varias, como están viendo de la foto, si podemos poner, darle como así rapidito manual, para que tengan una idea. Eso fueron de los artistas que invitamos, los maestros de ceremonia, las distintas mesas que tuvimos, eso fueron los anfitriones, una es nuestra madrina, que es Aris Alvarado, que es la portavoz madrina del club. Tenemos el grupo de la Piedad, que estaba con reciclaje. Tenemos al boxeador campeón y a una de las reinas team de belleza latina. Estuvo con nosotros modelando. Tenemos al DJ y de la discoteca Brava, que va a ser nuestro voluntario ahora en todo lo que sea de la música, ¿verdad? Super chévere y bien comprometido. Tenemos parte de las agencias, todas que tienen antifaz son las niñas protegidas, por eso te tienen el antifaz. A esa época le hicimos. Fueron cuatro hogares de niñas maltratadas, víctimas, desde que viven en los hogares, pues sus padres las han maltratado. Entonces hicimos un fotobús y ya se tomaban las fotos. En esta actividad yo noté algo que en los años uno siempre aprende algo. Estaban más contentas, ¿verdad, Iliana? Y que en otras actividades que yo las he visto, fueron muchas. Ellas eso de modelar, yo no pensé. Y tenían Iliana loca, que Iliana es modelo, este, aficionada, para no decirle profesional, porque no, se amochorna. Y ella pues estuvo poniendo las clasescitas y las nenas, ¿verdad? Se nos apuntaron, teníamos como 15, se apuntaron 20 y pico y algunas querían estar. Y les tuve que decir que no, porque yo tenía otros pabellones, entonces se iban a quedar vacíos. Cuando les dijimos que la ropa que ellas estaban modelando, que ellos la escogieron, no es la que les regalaban, sino ellos se escogían sus prendas. Se volvieron locas porque ellas no pensaban que eran para ellas esos trajecitos. Bien contentas, vieron, se conocieron unas a otras, hermanitas y gente que habían estado en otros hogares, porque ustedes que ellos nos pasan de hogar en hogar, y eso es lo más triste, de las cosas más tristes de estos, que cuando se acostumbran a un círculo de un hogar, como quien dice que es la agencia, pues las cambian a otro. Y estaban bien contentas, bien deseosas de ver quiénes otras venían. Fue una experiencia bien bonita. Eran nenas todo, todo el público fue nena. Las ropas las donó el mismo grupo del club, ropa que ellos apreciaran y quisieran compartir con otros. Toda después, en las mesas que ustedes ven, ellos fueron a escoger todas las que ellos querían los zapatos, casi no quedó nada. Lo que quedó se lo llevó la maestra de universidad, que lo hice a Cordero, se lo llevó para un hogar que ya iba a través de la iglesia, entonces le dimos, pues llévate esas cositas. Y lo que era de varones, como no tuvimos agencias de varones, fue a parar a una de las agencias de nosotros en Maricado, que tienen mucha necesidad, iban a hacer un bazar. Y ellos estaban súper felices porque no tenían muchas cositas y cuando yo les dije todo lo que había, que me había traído mucha de varón, ellos bien contentos. Así que la ropa de los chicos está en Maricado, o a juntas, donde allá en la montaña ustedes saben que casi nadie llega. Así que fue una actividad súper chévere y amena. La publicaron y la reseñaron el nuevo día y primera hora. Los dos periódicos estuvieron allí, nos hicieron entrevistas tanto a las nenas como al grupo de Santa Rosa y a mí, de cómo era la experiencia. O sea, que tuvimos cobertura, salió en los periódicos, las revistas tienen vuelto público en el área oeste, también tuvimos esa cobertura de ellos. Hicimos una rifa de dos boletos para la pelea, la pelea de él iba a ser ese sábado. Y entonces él dio el dono su tiempo y después regaló los boletos para la... para la pelea que ganó, bendito, dice Dios, no, que gane. Y ganó, bendito, así que eso es parte. Pon un cantito del videíto para que ellos vean un poquito. El video no lo podemos publicar en nada porque las nenas son reconocidas, porque no tienen ningún antifaz y las nenas son protegidas. Nadie de los papás ni nadie puede saber dónde está. Inclusive estas cosas que ustedes ven son confidenciales, porque ustedes no les pueden tomar fotos ni mencionarlo por ahí. Porque queremos que no les vaya a ocurrir nada. O sea, no, que 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 no, ni un poco más. Silenciorazada. La primera pasada de la selección, una charla de la rocina, que tocó uno velado aquí en el interior. Y yo me sentía a saber si me preguntaron por el segundo que me preguntaron esta rocina. Ya se vieron como si fuera dos años. Tenían miedo al público y eso que al principio, o sea, cuando empezamos la charla, ellas estaban bastante tímidas, como que no querían, muchas de ellas querían participar, pero no querían modelar como tal. Y al final, o sea, fue una transformación que en cuestión de una hora, ellas eran otras. Así que, para que veas simplemente ese refuerzo de parte de otros pais, porque yo llevo a ellas cinco años, y simplemente ver como que ese reassuring de que todas, o sea, we all have value, realmente a muchos les llevo. Así que eso fue uno de los mejores logros de la actividad. Incluso ellas me enseñan un montón de cosas que yo ni sabía, de manera que ellas estaban más adelantadas que yo. Y ellas entraron al final de la pasarela que la ropa era para ellas. Y ellas la cogieron como caipi, que culo, voy a modelar, pero al final se entraron que todo lo que ellas habían sabido, se la llevaron a llevar para las casas. Adelantan los chistes, bien, para que vean la parte más alta de todo. Yo tengo cara, oye, no sé ustedes. ¿Prendió? ¿Prendió? ¿Ellos modelaron también? ¿Ellos ayudó también en la parte de Pafaela? Sí. ¿Ellos ayudó también en la parte de Pafaela? ¿Cómo uno puede ser boxeador y puede estudiar el S.P.A., está estudiando leyes y estaba en PricewaterhouseCoopers y ahora es boxeador? O sea, y él habló de ese testimonio, de que no tan solo con esa camera quiere decir que no puede aspirar a la otra cosa. Y que no todos los boxeadores son barrios ni porque no fueron a la escuela ni nada necesariamente. ¿Cómo se llama? El Yardo Lopestazo. ¿El Yardo Lopestazo? ¿Aquí donde debería que se traiga boxeador? ¿Eso? ¿Pingado por Miguel Costa? Ah, de la misma de Miguel Costa. ¿Eso fueron unos trajes de material reciclado de revista? ¿Los hicieron a las nenas de Colegio de la Piedad? Se lo hicieron a la medida, iban cortando y pegando la pieza. Ah, pero yo no puedo grabar eso. No, y quedaron churísimos en verdad. No, esos quedaron bien chéveres. Y la primera se lo voy a hecho. Ella es la que lo hizo. Este es la piedra. Las otras dos y la nenita son del hogar. Cuando ellas iban a backstage, ¿cómo estaban? Y ya todas emocionadas. Estaban brincando. Querían seguir saliendo. Adéctalos un poquito para que vean la última partida. Y salen todas. Ahí está. Ahí está. No creo que os cuido después. Si acabo, ya están entrando. Hay tía con ella. Enseñadora, enseñadora. A ver. Esa fue la ropa que después le dijimos que eran de ella. Enseñadora, en la del pan. No, y buscán la que he borrón. Y pedido que los churros. Los churros. No, en la del pan. En la del pan. ¿Los churros? quiero agradecer a las personas que estuvieron gracias a Ileña, a los chicos que hubo un grupo bien grande participando en lo de Board Learning fue un exhibidor que tuvimos en uno de los locales de Plaza de las Américas un mes completo en septiembre donde lanzamos esa iniciativa todas esas cosas que ustedes ven allá de bloque en el pasillo, todo eso fue lo que estuvo recando porque es recreando un parque con una peregrina, con las formas los colores, el abecedario es una iniciativa que lanzamos de 0 a 6 años y lo que te quiere decir es que no hay momento específico para enseñar, que desde una rutina de manera cotidiana y natural tú puedes enseñar al nene los colores, cuando estés lavando ropa, escogiendo las medias le dices que hay dos, el color el tamaño, la textura, las luces ese tipo de cosas, hay unos cuantos parques que son auspiciados por distintas empresas en Bayamón hay unos cuantos, en el pueblo de Florida en Junco, a través de la isla son como 16 parques, que están auspiciados entonces estamos llevando el material informativo y el propósito era darles a conocerlas y entonces que los voluntarios necesitábamos y el Club Mi Porta Actuó apoyó mucho, mucho las chicas también universitarias estuvieron y sabía que era el encargado que estaba del bus del exhibidor como tal, así que gracias por eso, los que fueron saben que estuvo bien buena la experiencia tuvimos la oportunidad de reclutar mucha gente más, para Fondos Unidos, para el Club, hay unas cuantas escuelas que pidieron información y voluntarios también, que les sacamos mucho provecho en muchas áreas así que gracias, yo creo que lo van a volver a hacer porque la gente lo pidió un montón, así que yo les estaré avisando, ya más o menos saben de lo que se trata la actividad mira, tu vuelo, de atención a atención esos días eran el revoluto tal de los papás, imagínate los muñecos esos que son un éxito y sapos, ¿eh? ese era el local era frente a Jessy Peña al lado de y Jessy Peña esa es la iniciativa bueno, si las encuentras pues las ponemos ahí yo lo que quiero cuando dice aquí actividad de navidad lo que quiero es que ustedes decidamos ahora en esta reunión qué queremos hacer para nuestra próxima actividad como habíamos dicho yo quiero que ustedes sean parte del proceso que ustedes se apoderen del proceso que les guste la actividad que les guste el proceso para que nos ayuden a coordinarla y que ustedes sean parte desde la formación de la actividad la idea, el concepto hasta la participación y los resultados para que ustedes pues obviamente vayan cogiendo también la experiencia porque eso es lo que queremos así que yo no impongo nada aquí es lo que ustedes deseen hacer no me acomodo a lo que ustedes quieran hacer y donde ustedes entiendan claro con una guía de unas ideas que yo les puedo dar de dónde está la necesidad y etcétera pero quiero que salga del grupo quiero que salga de ustedes con quién quieren trabajar lo primero que tenemos que pensar es en consenso donde ojalá sean todos pero si no como dicen siempre la mayoría qué tipo de población clientela causa como ustedes lo entiendan mejor les interesa que hagamos esa actividad última del año y ese ejemplo viejito niño deambulante jóvenes víctimas de violencia doméstica deficiencias en el desarrollo rehabilitación drogas y alcohol ahí tienen todos los ejemplos de servicios sociales de salud qué dicen quién dice quién primero dice a ver quién lo sabe todas están buenas todas necesitan todas están buenas yo lo sé pero para variar un poquito tienen confianza se pueden hablar entre los colegios para gastar si hay una población que le interesa o quiere aprender más sobre ello o cómo se puede si incluso puede ser algo que tiene lazos familiares o que conoces a alguien que sufre de algún tipo de enfermedad o de alguna condición ok empezamos con las chicas los deambulantes santa rosa y las chicas universitarias quien más kairin que dice mi único problema es que solo tenemos una semana porque solo tenemos estemos 7 que es la semana que es el día que pensamos pasar ok pongan el 7 de diciembre tenemos tiempo chévere que les gusta james donde vas a ir y que vas a hacer esa es mi cosa no eso yo sabía lo que preguntaron a ustedes estaba buscando primero la causa para después decidir dónde y quién es lo que se va qué población quiere yambulantes pero vamos a dar muchas ideas porque hay ambulantes muchas veces siempre se va a hacer y no es que no se debe hacer sino que vamos a hacer temas creativos intensos y como pensar diferentes poblaciones porque realmente hay muchas cosas que se pueden hacer con ellas muchas actividades porque hay muchos que ya existen que tal vez sería bueno también atacar a esas poblaciones que tal vez no se presten atención que realmente yo no tengo estadísticas de cuáles son las más que no pero sí mi papá trabaja con un ambulante y sé que hay muchas iniciativas especialmente en navidades para trabajar con un día ambulante especialmente yo pienso que los viejitos que son los que más se indoran también muchas veces ¿qué viejitos? pongan ahí que pico pan y un pechito yo iba a decir que ellos verdaderamente están como que explet todavía no importa pero sí los ancianos es una población que está bastante aislada y están cerca de las navidades que como que tiende a también moverla a caer ese sentido de esa depresión la navidad deprime mucho a la gente ¿qué tal? y ellos están en las navidades pero algunos sí quieren los viejitos ¿qué dicen los viejos? ustedes chicos ¿está bien los maridos? ¿no? ¿no? ¿de los viejos? ah pues ya dije ¿y la gente que tiene mucha experiencia y conoce a muchos de los grupos ¿qué tú crees? the problem with that we're going to do una paranda we have a senior citizen to go no no vamos a hacer diamantinos because número uno los sábados ellos están cerrados ellos tienen que ser durante la semana tienes que ir antes no entonces tenemos encima del colegio como hay que nosotros vamos y entonces cogemos esos viejos y siempre damos una paranda so ya tenemos eso en mente you know so you know like I don't know whether we're going to be able to fit another activity con ustedes that's my entire thing pero es cierto no necesito que siete tenidos pues siete es lo que vamos nosotras a hacer en 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 no I didn't abandonen you I gave you like kids I sent you kids I am sorry but we already we already have to do it they can talk but they don't have the weekends do you understand we only have they have the seven they have the twenty Yeah i have actividad okay yeah i have okay fine i'll go with you this ¡Ey! ¡Un aplauso! ¡No! ¡No! ¡No me lo dejamos de ir a mi hijitos. Bueno, o tal vez... ...la pinta se la puede dar como quita. ¡Ahí está! ¡Ahí está! No, y podríamos incluso si lo que queremos hacer, ni... ...no me caen encima por una idea, pero... ...pero... Vamos hoy, Liana, por favor. Por ejemplo, si te vas a hacer una parranda... ...y lo que vamos a integrar es que vayamos a varias casas... ...llevando varias, o sea, variadas... ...homes con varias parrandas... ...incluso, o sea, yo no sé si... ...cuál es el concepto que tenemos en mente... ...pero tal vez puede ser algo que cada uno vayamos a uno... ...del mismo día, a la vez, simultáneamente... ...y ustedes van a la casa que ustedes van... ...y todo el mundo aquí hace actividades similares... ...o sea, that way, no tienen que sacrificarse a que no vayan allá... ...sino que también se cumple... ...pero todos estamos con el mismo mindset... ...de, de, kind of... A mí lo que pasa es que me gustaría que nos uniéramos... ...porque como durante el año vamos a estar haciendo... ...muchas individuales... ...y solamente vamos a tener cuatro en el año del grupo... ...completo... ...que yo cada semestre... ...por eso me gustaría que fuera todo el mundo en esta... ...¿me siguen? ...porque si no, entonces no vamos... ...vamos a tener una como grupo... ...entonces todo el tiempo es individual... ...y no... ...que entonces... ...por lo menos en esta... ...después se hacen alguna... ...y leen a hacer una en enero o en febrero... ...que pueden acompañar... ...pueden apoyar... ...porque esa es la idea... ...que de una escuela a otra... ...pueden ir a otras comunidades y apoyarse ustedes... ...porque somos un grupo... ...que se quedan con viejitos entonces... ...¿le gustó? ... ...tú... ...ay, faltó Xavier... ...perdón... ...ahora dice lo que ustedes quieran... ...ahora dice... ...no, yo no iba con... ...no te había dicho con la mujer... ...ah... ...con la mujer... ...el quería decir... ...el me había dicho de... ...víctimas de violencia doméstica... ...las mujeres... ...el me había dicho... ...este... ...para que le íbamos a hacer en casa a Julia... ...ellos tienen nenes y las mujeres... ...están los dos... ...están con sus hijos... ...están con sus hijos ahí... ...todas son buenas... ...yo en verdad... ...nosotros el grupo hemos hecho distintas... ...hemos hecho para todas las poblaciones... ...lo vamos rotando... ...por eso mismo... ...pero yo como tengo muchos grupos nuevos... ...y gente nueva... ...excepto Ylen y sus chicos... ...pues yo quería que... ...ustedes participaran... ...porque lo que quiero es... ...que ese día tengamos la mayor participación... ...y usted como le gustó y lo escogió... ...ese día... ...porque lo vamos a tener... ...pues voy a tener muchas actividades... ...durante el año del grupo completo... ...solamente ya tuvimos una grande... ...la de diciembre... ...entonces podemos hacer una en febrero... ...y una a la final del año... ...después son ustedes... ...los que hacen sus actividades en la escuela... ...por eso quería que fuera... ...no la que yo les dije... ...sino la que ustedes... ...más les interesara... ...¿por qué no estamos entonces? Ustedes me dicen... ...y yo... ...y yo les doy ideas... ...de dónde podemos... ...porque después... ...en febrero podemos hacer... ...con otra población... ...con las mujeres... ...y la punta... ...que lo que les gusta... ...lo con esas tres... ...mira de nosotros para... ...por lo que vamos a hacer... ...no tenemos problema... ...porque... ...el año pasado... ...nosotros queríamos hacer... ...esí también... ...como una parrandita... ...pero nunca tuvimos tiempo... ...no tuvimos... ...y si se hace este año... ...pues estaría... ...chever... ...mira... ...dineros de ambulantes... ...dineros viejitos... ...y dinero de las mujeres... ...esas tres... ...entonces lo que podemos hacer es... ...que las vamos trabajando todas... ...vamos a hacer viejitos ahora... ...en febrero hacemos una de las de ambulantes... ...por un ejemplo... ...y después la de las mujeres... ...la de las mujeres es bastante interesante... ...esa población... ...no la hemos atendido mucho... ...una de nada más... ...y ahora tienes... ...con otro servicio... ...que sí... ...que tuvimos... ...esque la convuelve y publicamos... ...por joven del crimmer... ...por joven. ...por provisions... ...esque la convuelve... ...se la convuelve... ...por joven del crimen... ...pero cuando nos seeing... ...el reviso... ...poder lasapujas... ...y, enocar por Mam Bir J – Mundas. Eso fue antes. Porque la última que hicimos con... Ah no, esa materialencia doméstica. Yo estoy mal. Esta es drogas y alcohol. Casa de la provincia, drogas y alcohol. Que fue la cena de acción de gracia. Si, si. Esa que tú dices fue antes. No me acuerdo. Yo estaba. Era contigo. They had a couple babies and we took baby stuff. Y me smol una canasta grande de babies. ¿Qué es la que agencia de este pueblo? Temwa, Nebios, Gabinela. No, porque la que está es esa, casa de la Providencia. Estaban haciendo una manualidad de demás pueblos de Nero. Y había neres y estaban con los neres. Yo creo que ella es la misma. Pero ellas no eran, ellas eran drogas y alcohol. Esa es la que queda al frente que se ve la playa. Gente a la perla. Ah, pero esa no es de víctimas de violencia doméstica. Eso es rehabilitación, drogas, alcohol. Por eso digo que las mujeres maltratadas no las hemos... No hemos tocado mucho ese tema aquí en el club. Así que vamos a hacerlo después para aprender un poquito de esa área. Lo que pasa es que estas dos poblaciones muchas veces hay montañas de colección. Bueno, las maltratadas. Pero que el hogar lo que se dedica es a rehabilitarlas en eso. No es lo otro. Porque muchas son un ácido de ambulante y todo. No están en ningún sitio. Ok, pues nos quedamos con ¿qué era? Viejito. Viejito. 7 de diciembre. Que viene siendo sábado. Creo que es el primer sábado. Creo que es el primer sábado. De viejitos tenemos... Es más difícil que hay área cerca. San Vicente. Bueno, tenemos... El Bayamón. Tenemos el de Bayamón. Tenemos un de Bayamón. Que es geriátrico. El Remarso. Tenemos el de Llorenz Torre. Pero le voy a decir lo que pasa con el de Llorenz Torre. Le voy a ser bien honesta. Llevan pucho un mil quinientos viejos. Se hace grande la actividad. Se hace grande la actividad. Porque ellos atienden como 70. De estos diurnos. Y él... Si le vamos a meter mano hay que traer muchas cosas. Eso es lo único que a mí como de ahí me... Me de esto un poco. Porque hay que meterle mano detrás de él. Si vamos a llevar comida. Si le vamos a llevar este... Regalitos.